... Queridos amigos, hoy nos encontramos nuevamente aquí sobre la carrera séptima. Esto es con calles... entre calles 60 y calles 61. En la década de los años 70 y 80 funcionaron acá varios establecimientos nocturnos. Mencionemos entre otros el Gran Garibaldi, los 12 Césares, un sitio que se llamó El Rafael, La Ronda. Y hoy nos acompaña un destacado cantante, percusionista que vivió esos tiempos, el maestro Raúl Medina. Quien nos va a compartir sus memorias acerca de las orquestas, los cantantes, en fin, todo ese movimiento de la música de los años 70 y 80. Maestro Raúl, por favor, ¿qué recuerdos usted trabajó aquí como cantante, como percusionista? Sí, claro. ¿Qué nos puede decir de esos años 74, 70 y... cuéntanos un poquito cómo fue eso? ¿Qué recuerdos tiene? Bueno, en realidad esa época fue maravillosa para mí, en la Bogotá fue maravillosa. En el Garibaldi, ahí tuvimos la oportunidad de acompañar a Rolando Laceria, Celia Cruz. Recordemos, Rolando Laceria, estos eran artistas cubanos, que los traía un maestro René Cabel. Sí, y entonces Celia... ¿Celia Cruz? Sí, también había un mariachi muy bueno de intermedio que se llamaba Los Monarcas. ¿Los Monarcas? Los Monarcas. Entonces, amigos, para que vayamos haciendo un poquito de pedagogía, perdón. En estos establecimientos lo que había era mariachis, o sea, música mexicana, pero también había orquesta tropical, solamente era mariachi y orquesta. Y los conciertos. Ok. Sí, entonces, por favor, recuérdenos, ¿qué más? ¿Quiénes pasaron por acá, aparte de esos...? Bueno, por aquí pasaron personajes como Miguel Ocheva, trompeta, hijo de un gran trompetista colombiano. Ah, pero esa era de la orquesta de... De Pacho. Bueno, entonces mencionemos esto acá. Miren, amigos, aquí trabajó de planta una orquesta que dirigió el hijo del maestro Pacho Galán, que se llamaba Franco Galán, pero el nombre de la orquesta era Pacho Galán Jr., pero él era bajista. Sí, bajista. Pero se llamaba, era Franco Galán. Bueno, entonces, él duró aquí más o menos 10 años, más de 10 años, porque yo lo vi aquí en los años 80, no sé, a mitad de los años 80 trabajaban aquí, pero bueno, eran otros tiempos, pero tengo entendido que ellos ya estaban desde la mitad de los años 70. Sí, claro. Bueno, ¿a quién más recuerda usted? Bueno, un saxofonista que trabajó con el papá, que le decían el patón. ¿El patón? Aquí trabajó también. No, esto sí, no sé quién fue. Bueno, después te consigo el nombre. Ok. Bueno, trabajó un trompetista que le decían Caluca, ecuatoriano. Caluca. Ese venía desde los años 45, el álbum que mi papá tocó aquí. También estuvo un cantante que ya murió, Héctor Peña, Peñita. Ah, era Peñita, ¿es el barranquillero? No, era caleño. Ah, caleño. Peñita era caleño. Osvaldo David, el greco. Ah, el greco. Ese sí fue famoso aquí. Sí, ¿el de dónde era? Barranquillero. Ah, el greco. También estuvo Carol, el saxofonista. Carol Reyes, un saxofonista cubano. Cubano, que estuvo con Lucho también. Sí, trabajó con Lucho Bermúdez. Mucho tiempo, sí. Que otro estuvo también, un muchacho que le decían Cuca. Él murió también. Cuca, ¿qué tocaba? Piano, era el pianista. Estuvo también Antonio Zamendi, cubano. O Zamendi, que todavía vive cubano. Vive, creo que en Palmira, Valle del Cauca. Él estuvo aquí, trabajó con Washington, en sus latinos. Sí, claro, sí, sí. Bueno, de la época de la Gaité, que vamos a recorrer por allá. Bueno. Estuvo un Serafín Contreras, era un saxo alto, que también murió, también murió. Serafín, que andaba mucho en el café de la 19. Eso, sí, Serafín. Él era saxofonista. Saxofonista, sí. ¿De dónde era? Él era de por acá. Ah, Serafín. Yo lo conocí, sí, sí. Serafín. ¿Qué otro estuvo? Gloria Orfa, cantante. Gloria Orfa. Orfa. Aún vive, pero está retirada. Gloria Orfa era la cantante. Pasaron por aquí varias, una caleña. No, no, sí, pero digo, usted, bueno, recuerden bien esos datos. ¿Qué recuerdos tiene usted? ¿Qué interpretaban? ¿Qué repertorio era? ¿Qué tocaban las orquestas? Bueno, las orquestas hacían la música colombiana, lo que es la nuestra, las gaitas, el borro. También se montaban números que estaban de moda por labillos. Por ejemplo, el coquero, las tres perlas, la casa de Fernando, eso, fuera de nuestra música. Y el mariachi que interpretaba la música mexicana. Sí. Bueno, vamos a recordar, entre muchos pasaron aquí estrellas internacionales, cubanos, mexicanos, yo no sé, ¿a quién recuerda usted, entre otros? Eso lo traía, creo que era René Cabel, que era un cantante, pero también era empresario. Bueno, sí. ¿Qué otros empresarios y qué cantantes hubo por acá? Bueno, pasaron varias, ¿no? Incluso de nacionales. La Ronca de Oro también estuvo ahí. Ah, Elenita Vargas. Sí, 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 sí. Cantantes como ella. Estuvo también la Nena Jiménez. Ah, la Nena Jiménez, claro. Claro, claro. Sí, pero y supongo que estrellas internacionales famosas de México, de... Sí, claro, mexicanos llegaron, claro. Muchos pasaron por aquí, la esposa de Pedro Vargas. Ah. Cuéntenos un poquito más, aquí quedaban entonces el Gran Garibaldi, que era el más grande, la Ronda, ¿cierto? La Ronda y el Rafael. La Ronda, que es donde hoy es, el Rafael era en el segundo piso. O sea, todos estos sitios, sí, tenían, era mariachi y orquesta. Sí, por lo general, sí, tenían grupos, unos grupos más pequeños, pero en realidad todos los grupos eran muy bien acoplados en esa época. Ensayaban mucho. ¿Y tocaban casi, qué, todos los días? ¿Qué días tocaban? Todos los días. ¿Sí? ¿Todos los días? De lunes a sábado. Era como una empresa, sí. Ah. Era como una empresa, o sea, le pagaban el sueldo, vacaciones, la salud y prestaciones. Ah, o sea, que el músico vivía bien. Claro, sí, porque tenía otras formas, cuando salían toques, pues les daban permiso y dejaban un reemplazo. ¿Y qué horario, cómo era eso? Sí, sí, era bastante bravo. Empezamos a las nueve, íbamos saliendo, íbamos saliendo por allá a las tres, cuatro de la mañana. ¡Uy carachas! De nueve a tres, seis horas. Y los sitios eran todos bien concurridos. Pero entonces, hacía una tanda la orquesta, una tanda el mariachi. Sí. ¿Y los atendían bien? Supongo que les daban comida. No, claro, sí, sí. Una cena siempre en esa época. Era una Bogotá relativamente sana, no había tanto peligro. Sí, sana, sí. Tú podías caminar, la gente andaba muy bien vestida en esa época y no tenía el peligro. Estamos hablando de los años 70, mitad de los años 70. 60 también, sí. Ah. Ese le llamaban el parque de los hippies. Parque de los hippies, claro. Sí, amigos, estamos en la carrera séptima entre calles 60 y 61. Bueno, este fue el famoso parque de los hippies. Porque aquí vamos a visitar una discoteca que le llamaron La Bomba. Entonces, este sector por acá de Chapinero, esto aquí en los años 60 hubo mucha psicodelia, mucho rock and roll. Bueno, también mucha droga. Sí, bueno, había de todo, mucha bohemia, en fin. Entonces, lo que queríamos destacar es que en esta parte hubo mucho, mucho entretenimiento, mucha rumba, bueno, mucha bohemia. Pero, pues, esa era la vida que había en Bogotá. Sí, había un sitio de tango. Ah, era acá, la esquina del tango. Sí, la esquina del tango. La esquina del tango. Sí. Ahí tocaban los hermanos Escobar. Eso, sí, uno de ellos. Y eran argentinos los cantantes. Habían unos que otros nacionales. Ahí trabajó Rafa Insignares también con su grupo. No, y Rafa Insignares, que está en Ibagué, que lo entrevistamos, trabajó aquí en la esquina del tango. Sí, claro. Pero, ya como bolerista, supongo. No, tenía grupo. Ah, grupo de baile. Sí. Ah, qué bien. Tú sabes que Rafa fue cantante del Supercombo del Mundo Villavizar. Ah, del Mundo Villavizar trompetista. Sí, Supercombo, sí. Ah, ok. Ahí fue donde lo conocía él. Sí, Rafael Insignares, que vive en Ibagué, ya está retirado, pero bueno, fue un artífice de todo este movimiento de la música tropical en Bogotá. ¿Qué otro sitio podemos mencionar por acá? O sea, que la rumba era fuerte, era por acá. Sí, sí, era aquí, sí. Ah, bueno. Bueno, entonces, amigos, miren, acá había cabarets. Bueno, la vida nocturna en Bogotá siempre, bueno, yo no vivía eso, pero tengo entendido que había muchas damas de la noche y muchos clientes, eran como especie de griles, bares. Sí, bares. Y bueno, en fin, eso. Bares encerrados, ¿no? Ok, ok, bueno, casas de citas, etcétera. Eso, eso, pero. Pero como estamos resaltando, es la música tropical en Bogotá, tal vez le damos relevancia a la orquesta donde tocaron. O sea, que aquí tocó más la orquesta de Pacho Galán Jr., que se llamaba Franco Galán. Sí, Franco Galán, sí. Sí, creo que estuve planta todo el tiempo en este lugar. Duró más de 10 años. Sí, yo creo, sí, claro. 15 años, tal vez. Porque yo estuve con ellos hasta el 78 que me fui para Cúcuta, iba para Venezuela. Ok. Hasta ese momento. Ya esos músicos fallecieron, se fueron de la ciudad. Muchos han fallecido. Yo creo que de los que le decía yo a Joaco Plá, que de esa orquesta quedamos como tres vivos. Ah, Joaquín Plá, el hermano de los Plá. Roberto. Roberto Plá, que vivía ahora en Los Ángeles. Él tocó aquí. Claro. ¿Usted tocaba las congas, las tumbadoras? Sí, claro. ¿Y cantaba? Sí, claro. Con nosotros cantando. Bueno, amigos, ya esta es la primera parada que hacemos aquí en la localidad de Chapinero. Vamos a hacer un tour con el maestro Raúl Medina. Él vivió la época de los años, ¿usted? Supongo que desde el principio de los 70. 70, bueno. Así como de entrada, recuérdenos, ¿quién era su señor padre? Mi señor padre fue, se llamó Raúl Luis Medina Gómez. Le decían en su época el Cascarita Colombiano, en Barranquilla. Vamos a repetir. ¿Luis qué? Raúl Luis Medina Gómez. Raúl Luis Medina Gómez. Era Barranquillero. Ah, él era Barranquillero. Croner, cantando. Croner, sí. O sea, pero él fue de la época de los años 50, supongo. 45 a 45. Fue cantante, o sea, que también estuvo acá en Bogotá, supongo, en los grandes griles, en los hoteles, en el hotel Tequendamá. Ah, hotel Tequendamá. Clubes, claro, sí. Y orquesta, integró la Big Bang, como la de Roberto Lambraño, que era una Big Bang. Roberto Lambraño fue un trompetista, bueno, yo sé que él era costeño, no sé de dónde, pero, ah, creo que era Aracataca, algo así, bueno. En Magdalena. Y él también en Bogotá hizo, o conformó orquesta, y él tocó con varias agrupaciones acá. Claro, y tocaban en los clubes, viajaban fuera de Bogotá, por ejemplo, a Ibagué, al Club Campestre, en Ibagué tocaban, y allá también había Big Bang en Ibagué, ¿no? Entonces, su papá fue de la época de los años 50, 60, aquí en Bogotá. Ah, sí. Ah, 40 también. Sí, porque en 45 llegó aquí después del Bogotá. No, antes, el Bogotá se fue en el 48. Bueno, él llegó después. Ah, o sea que él llegó a finales de los 40, por ahí. Sí, claro, por ahí, sí, sí. Y se integró al mundo de la vida nocturna bogotana. Sí, claro, aquí, la vida artística, sí. Entonces, amigos, miren, estamos haciendo estas remembrancias, estas memorias. Ya sabemos que todo esto se transformó, todo esto cambió totalmente. Diríamos yo hoy que un 98% de los establecimientos nocturnos que hubo en Bogotá en los años 60, 70, 80, prácticamente desaparecieron. Pero queremos dejar como un testimonio para que las nuevas generaciones, inclusive los músicos que vivieron en esa época, recuerden lo que pasó. Y bueno, dejamos como un legado, un recuerdo, una memoria, para que no se pierda la historia de la música tropical bailable en esta ciudad. Entonces, vamos a seguir con el recorrido.